El Bernisa está situado en el centro de Sativa, a 200 metros del centro histórico y sus tiendas y bares. Ofrece habitaciones modernas con conexión wifi gratuita, un restaurante y una recepción 24 horas. Las habitaciones del Bernisa disponen de aire acondicionado, balcón, televisión de pantalla plana vía satélite y baño con artículos de aseo gratuitos. El Bernisa sirve un desaguno continental en su restaurante y platos de la cocina española durante la cena. El establecimiento se encuentra a solo 300 metros de la estación de trenes de Sativa y a menos de una hora en coche de las playas más cercanas, Valencia y Gandía. Además, está bien comunicado con la autopista AP7. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com